Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un hermoso collar con piedra picada y borlas. Bienvenidos. Adquiere este kit con todos los insumos para armar en el link que se encuentra en la parte de abajo del video. Bueno, lo primero que vamos a tomar es el alambre que se encuentra en el kit. Vamos a hacer un ojito. Eso ya lo hemos explicado en otros videos anteriores. Vamos a hacer un ojito. Vamos a cortar aquí. Vamos a colocar una bolita. Una bolita de golfi. Y después vamos a colocar los chips. El chip de agata multicolor que tenemos aquí. Vamos a completar más o menos 3 centímetros. Cuando ya tengamos los 3 centímetros vamos a colocarle otra bolita. de esta forma y cerramos. De estos, vamos a llamar los palitos, de estos palitos de agata multicolor vamos a hacer 10 de esta misma forma. Yo acá ya tengo los otros. La idea es que nos queden todos del mismo tamaño. Y vamos a hacer 5 de los de turquesa. Entonces vamos a hacer primero el ojito como mostramos. Recuerden como tomamos la pinza. Hacemos el ojito. Recuerden que nos ayudamos aquí con la uña. y empujamos para que nos quede bien pegadito el alambre. Colocamos una bolita. Y colocamos los chips de turquesa. De estos vamos a hacer 7. También que tengan la misma medida de 3 centímetros. Cuando ya hagan el primero se pueden ir guiando como con el mismo para que les vaya quedando del mismo tamaño. Entonces por ejemplo yo aquí tengo unos. Se van guiando. Que queden como ellos no son uniformes. Entonces pues no van a llevar la misma cantidad de chips que los otros. Ya cuando consideremos que ya está bien el mismo tamaño. Le colocamos la otra bolita y cerramos. Este es el primer paso del collar. Listo. Ahora vamos a tomar la cadena. Tiene 38 centímetros. Le vamos a buscar el centro a la cadena. Aquí vemos que es esta. Entonces aquí vamos a tomar una argollita. Una argolla y nuestro palito de chip. Vamos a abrir la argollita. Entonces cuando ya encontremos el centro. Colocamos la argolla. Y aquí vamos a colocar el palito de chip que hemos armado. Cerramos. Este ya es el centro de la cadena. Ahora sí vamos a colocar la cadena. En esta herramienta que tenemos aquí que nos facilita muchísimo poder trabajar con cadenas. Es realmente buenísimo este producto. Y recuerden que lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.gariadescarol.net. Entonces a partir de aquí vamos a colocar los chips de turquesa a cada lado. Entonces serían tres y tres para cada lado. Entonces vamos a comenzar a colocar todos los chips. Tres y tres a cada lado a partir del que hemos colocado primero. Uno en cada eslabón. Ya tenemos los siete chips de palitos de turquesa en el centro de la cadena. Ahora vamos a colocar cinco y cinco de los de agata multicolor a cada lado. Es de la misma forma. Abrimos nuestra argollita, colocamos el palito y vamos a colocar uno en cada eslabón. Este es un collar muy fácil de hacer y queda espectacular. Recuerden que ya lo pueden encontrar en kits y les queda todo súper lindo. Bueno, aquí ya tenemos la cadena con los palitos de chips de turquesa y de agata multicolor. Van quedando súper lindos. Entonces ahora vamos a colocar las argollitas que vienen también en nuestro kit. Y estas borlitas, perdón, vienen con argollitas ya cada una. Entonces solamente vamos a colocar las borlas de color turquesa en las agatas multicolor. Entonces, aquí. Aquí vemos, cerramos. miremos que nos quede bien cerradita. Tienen que tener mucho cuidado al abrir las argollas, abrirlas bien porque si no las argollas se comienzan a deformar y después va a ser complicado cerrarlas bien y que se nos mantengan en el collar. Bueno, aquí ya vemos cómo hemos terminado el collar. Recuerden que en el centro vamos a colocar siete palitos de turquesa chip y a cada lado vamos a colocar cinco palitos de agata multicolor con las borlitas color turquesa y aquí con las borlitas color rosadito. Entonces, ya tenemos aquí la cadena. Vamos a colocar solo el broche, que es lo que nos hace falta. Entonces vamos a tomar un broche picoloro. Vamos a colocarle una argolla y lo vamos a colocar en uno de los extremos de la cadena. Recuerden que este producto que nos sostiene la cadena es súper bueno, es muy práctico para poder trabajar las cadenas porque evitan pues que coloquemos las cositas que queremos colocar en los eslabones en desorden. Y en el otro extremo vamos a colocar la otra argollita. Bueno, de esta forma hemos terminado el collar. Así que ya todos los insumos los pueden encontrar en un solo kit donde lo pueden armar desde la comodidad de su caso, el lugar donde ustedes quieran trabajar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este kit que elaboramos el día de hoy. Para adquirirlo pueden hacerle click en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video o también lo encuentran en nuestra página de internet www.variadescarol.net. Chao, chao.